El mundo gira sin cesar, el tiempo lentamente se va El invierno no se quedará, el calor tampoco durará De pronto me quedé sin ti, en un suspiro y no lo vi El frío todo congeló, ese tiempo entonces se paró Es difícil pensar, que ya no volverás Aunque siento que a mi lado estás, alumbrándome en la oscuridad Serás una mirada al mar, un templo lleno y fresco serás Mil besos, yo te quiero, mi fuerza cada día serás Serás en forma de canción, mi voz en cada nota serás Vivir cada momento, mi luz del firmamento serás Escucho cerca susurrar, la vida es una oportunidad Sin pensar en poder naufragar, entre lágrimas de cristal Valientes sin mirar atrás, que nada me haga tambalear Tú serás ahora mi timón, mi camino en buena dirección Serás una mirada al mar, un soplo de aire fresco serás Mil besos, yo te quiero, mi fuerza cada día serás 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 el poño de canción, mi voz en cada nota serás Vivir cada momento, mi luz del firmamento serás Oh, ya no serás Oh, ya no serás Oh, 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 oh Me has dado amor a ese again Mi mano está cantando por ti Por siempre en mi recuerdo lo pienso separarme de ti Jamás Gracias.